La jornada central de Xantar estuvo dedicada a Turismo Porto y Norte de Portugal, Cámara Municipal de Vilarreal, Cámara Municipal de Maya, CIMA Alto, Támega e Barroso y el Concello de Viveiro. Por la parte portuguesa todos hablaron sobre el hermanamiento con Ourense, ya que lo único que nos separa es el niño. Además de las bondades gastronómicas, también se sacaron a relucir las paisajísticas, termales, arquitectónicas y lo que diferencia cada uno de los territorios. En el caso del Concello de Viveiro se habló de algunos de sus productos estrella, como el pan de muertos propio de Semana Santa o la merluza do pincho. Todo esto se puede degustar en los diferentes stands que estarán en Espaurense hasta el domingo 5 de noviembre.